Gemelos es presentado por Sebamed, es ciencia para una piel sana. PF, productos para cada ocasión. Naturvital, belleza e higiene capilar. Este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, con Jorge Zabaleta y Carlos Pierattini, acá en Radio Z. Uh, 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 uh Recuerden que ayer fue feriado 21 de mayo Oye, güey Ayer estuvo de cumpleaños mi abuelo Mi abuelo nació en 1914 O sea, había cumplido 106 años Mi abuelo era el 17 de mayo Mi abuelo era un Yo le preguntaba cuando chico Le decía Tata, ¿cómo saben que es tu cumpleaños? Me pasaban todas las micros Todo con banderas Antes era mucho más heavy el 21 de mayo Hoy día ya casi no se celebra Pero antes se celebraba heavy Me decían, ¿cómo saben que es tu cumpleaños? Mi abuelo hacía como que saludaba a la gente Y uno caía como niño Con la película de Carlos Piratini Sí, por eso que el gran fenda hacía tanto sentido ¡En los controles! ¡Watú, fantasma! ¡Bravo! 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 ¡Hola, bravo! Buenas tardes, cabrón, ¿cómo están? Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien también Sí, estaba comiendo ahora Oye, ¿cómo lo han pasado en la casita? Todo esto de esta Si le acaba en la cuarentena Esta se me lo creo No No Yo lo que tengo entendido Y por una persona que me dijo Esto por lo menos Si no es la próxima Es la subsiguiente Y van a salir algunas No todas Tuvienes que hacer 20 días Vamos a estar 20 días 21 días ¿Cuánto? 21 días Es que es la única forma, pues, weón Sí Por lo menos Por lo menos Hasta la primera semana de junio Por lo menos Sí Oh, me voy a querer matar Bueno Sí Bueno, pero si mira la caga que hay con los colegios, Juan ¿Cachai que hay más de 30 demandas de gente De centros de padres y apoderados asociados Contra los colegios por la nefasta clase online Que le están entregándolos a los niños Y porque además, weón No están yendo a clases, weón Si van a perder el año Y le están cuadrando igual El arancel completo Sí, eso es lo más trágico de todo Eso es lo más trágico ¿Qué van a hacer los cabros de estar en cuarto medio, weón? Tercero, cuarto medio Me había hablado de una amiga Que tiene a su hijo en el manqué, weón Y decía, weón Es frustrante Para ellos Ay, tenía amigos Tenía amigos ahora con los hijos en el manqué, weón Weón Hace muchos años, weón No, no soy arrista Es amigo a ti no te corresponden ¿Por qué tenía amigos ahí? Weón Es un amigo que le ha ido a la raja Que era Que, puta Me encantaría que me fuera con él Pero el weón se reinventó en la vida Tres años mayores que yo Y el weón ahora tiene una empresa de transporte, weón Y le da la raja Tranquilo, Carlos Así que me gusta Algún día Cuando recibo la herencia de mi madre Que son más deuda es que herencia No, no Oye Tu mamita tiene su departamentito pagado, weón Sí Ahí te van a llegar por lo menos Por lo menos dos gambitas No, no están En menos Doscientos pesitos ¿Cuánto te va a llegar ahí? No, ese departamento debe costar Puta Un veinticinco por ciento menos ¿De qué? ¿Cuántos dormitorios tiene, Carlos? Tres dormitorios ¿Cuántos metros cuadrados? Dos baños Setenta y siete Dos gambitas por lo menos, compañero Yo me la quería traer, weón Ahora, ahora, igual A mi vieja la he hecho de menos No la veo hace otro mes No, no te la llevís para tu casa, weón Porque eso No, weón No puedo Pero, weón En enero En enero Yo le dije a la señora Mamá Tenía un comprador Le ofrecía mucho menos de eso De lo que te estaba De decir tú Por eso te digo Dice mamá Vendela, weón Te compráis Porque atrás de mi casa Hay uno de la casa ¿Pero para qué quieres venderlo? ¿Para qué? No, para que se comprara uno acá ¿Cachai? Que diera va a ser camino No, ¿para qué, weón? No, weón ¿Por qué? No, weón Weón, pero si yo me demoro De mi casa a la casa ahí A media hora, weón Por los tacos No, weón No, weón No, no Ante cualquiera O sea, mamorazo No, weón Pero, no Pero por último Que suegro se ha venido A vivir más cerca ¿Cachai? Cuando falleció la... Mira Tenía los papás de ahí Mamá de ella Ya está Ya está Pero es que Yo encuentro que Pero de verdad A mí me gusta que mis suegros Estén cerca ¿Cachai? Y a mi suegro lo puedo controlar Weón, mi suegro tiene 75 años Y, weón ¿Voy salir? No, pero él Se defendía y decía No Y no, por fiar, weón Mayores de 75 años Cada día que usted tiene 75 años No puede salir Si sale Le voy a mandar a los pacos Porque ya Soy una generación, weón Que no pueden estar encerrados ¿Cachai? Y, y puta Y si necesitan algo Por ejemplo A mi mamá Tengo para ir a dejarle cosas Ahora, por ejemplo Más rato Tengo que ir al supermercado Y la voy a ir a abastecer A la señora Oye, Carlos Tu mamá Pero tu mamá Con lo difícil que es Weón Porque yo Es una vieja bien pesada Weón Sí, pero weón Imagínate si le pasa algo Yo me voy a demorar su resto En llegar a Por último No aquí atrás Pero, weón Dentro de la comuna Por último Pero piensas Conociéndote a ti Con lo que te gusta la plata Vas a estar en la flera El chorriento Tiene que llegar Tiene que llegar El servicio de coronaria Antes que tú ¿Vas a lo mismo Cuando lleguiste tú? No, weón Pero por ejemplo No sé Yo no estoy hablando Y le dicen Mira Si tú hubieses Aceptado la propuesta Del 2014 Habías ido a ir cerca De mi casa ¿A Concepción? No, weón No Estoy hablando De generaciones Completamente diferentes Le decía Si tú te hubieses venido A ir acá Cuando tú me llamaste Y me avisaste Que la maruja Estaba agonizando Yo si hubiese habido Más cerca Que se alcanzaba a llegar Pero me agarró Un taco Weón Me acuerdo Que era el día de la madre Mi papá, weón ¿Cachai? Entonces le decía Weón, vente más cerca Si ya tiene 73 años Me gustaría que estuviera más cerca Igual le echo de menos Un poco a la de 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 Yo creo Yo creo O sea La baruja Weón La dura 85 Pero ¿Por qué no vaya a verla? ¿Ah? ¿Por qué no vaya a verla? Puta, weón Porque tengo La voy a ver Ahora Porque le voy a dar comida Porque le voy a ir al supermercado Y le voy a comprar la escuela Ya, pero no la vayas a infectar Con coronavirus Buscando No, pero bueno El otro día, por ejemplo La última vez ¿Eres capaz constante De quedarte con ese departamento? No, hasta juega Yo la última vez que la vi Me dice Pujémonos un cigarro Y ella A un lado del auto En la parte En la maleta del auto Y yo en la parte de adelante Y así conversamos ¿Está hecho? Oye Lo que yo diría ahora Sería Sería que Decirle que va Que comprar un par de propiedades A nombre de ella No No Humor más negro, ¿no? Sí Ya Tení batería de tema, ¿no? No Gracias por todo, chiquillos Que estén muy bien Sigan Vamos con Vamos con La batería de temas Para este día viernes Para este día viernes Último día de la semana Vamos a hablar De Nick Mason Ustedes saben Quien es Nick Mason, ¿cierto? No No Baderista de Pink Floyd Baderista de Pink Floyd ¿De qué? Tiene la colección De autos Más importante Del planeta Sí Vamos a hablar de él Porque dio una entrevista Y con todo esto Han pasado por sus manos Más de 300 autos clásicos Entonces ahí vamos a hablar Y les voy a contar De qué se trata Sí Tiene los autos únicos Sí Bueno, vamos a hablar De él Es un gran coleccionista Bueno Tiene autos que están Avaluados millones de dólares Es un loco Sí Bueno, es fanático fanático Pero a cagar Dice que en los últimos 40 años Es fanático y con plata En estos momentos Tiene 50 autos Porque alguno los ha regalado Y otro los ha cambiado Por autos más topos Bueno, vamos a hablar de él Vamos a hablar de su vida En la música Y en el automovilismo También vamos a hablar De la adolescente mexicana Que murió del chupón Que no lo pudimos hablar El otro día Vamos a hablar también De aquí ¿Quién murió de qué? Murió de un chupón Estáis loco Bueno, es que ahí te voy a contar Porque en México Dieron la posibilidad De que Tú podías salir Tres horas Una vez a la semana A ver a tu pareja Si es que no vivías con ella Bueno Te lo voy a contar al tiro Porque es cuática la cuestión Este tipo Salió después de dos meses A ver a su polona Que tenía él 17 años Y su polona 17 años Y tuvieron Obviamente No miento Él tenía 17 Y su mujer tenía 24 O sea Era un niño Que se lo servía una serie Entonces se fue Al departamento de ella El chico Que se llama Julio Macías La poder Estuvo las tres horas Que le permitía El gobierno Poder estar Y al volver a su casa Se sienta a comer Con su familia Convulsiona Y se muere ¿Pero cómo? ¿Esta era como la amante? No, la polona Un pendejo Imagínate Raimundo con 17 años Ya, 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 ya Ya entendí Ya entendí Un día de 24 ¿Pero esos chupones Como los que llegaban A la radio Horizonte? No, güey No, si no No voy a caer En lo mismo que hablaste El miércoles No, no, no Bueno Según la policía Eran feo Le llegaban La hueá roja Aquí Se metían Cada cosa En esa época Mentira Mentira Bueno Bueno, llegaron los paramédicos Sí, la verdad Llegaste con Llegáis con chupones, güey Y ahí pagos de Llegáis con chupones, Carlos Sí Qué feo Horrible Muy raje Ya, ahí Entonces Bueno Llegaron los paramédicos A la casa De Macías Que ya había muerto A causa De Un coágulo cerebral Y le preguntan ¿Pero cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Y se dieron cuenta Que tenía un chupón En el cuello El chupón era De tal magnitud Que le provocó Un coágulo Que se le fue al cerebro Y le provocó Una embolia Y murió El tipo Güey, no te rías Hice un encuentro trágico Güey, le dan permiso Después de dos meses Qué poco glamorosa La forma de morirse Pero bueno Cacho Dos meses encerrado Te dan la posibilidad Es como El gordo Dos meses encerrado Te dicen Gordo Tenés tres horas Para ir y volver a San Antonio Timbrar Y volverte a encerrar Volví Güey Y el apasionado Que fue el sexo Con tu pareja Te morí Güey Por culpa de un chupón Güey Es una de las noticias ¿Cómo se ha sentido La polola? Pobrecita Bueno No se sabe El nombre de la señorita No se sabe ¿Cachai? No lo han querido No lo han querido No, claro No lo van a decir El viejo Pero qué Dijo Cabo no Cabo 17 años Muerto por un chupón En la época de pandemia Por eso hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¿Se te dieron tres? Vamos a la canción Vamos a la canción Y seguimos conversando ¿Te parece? Bueno, dale, dale Para que después hablemos de De Gordo Miren una canción Que tenga algo que ver Con chupón Por favor ¿Quién está? Buena Eres buena Gordo Eres buena Gracias y nos vemos Oh, yeah Oh, yeah Miren una canción 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 Seguimos compartiendo Sospechoso No, no, no Bueno, hablemos de Nick Mason Porque ostenta uno de los garajes Más codiciados del planeta Y es el apellido De coleccionista de autos Más importante del mundo En estos momentos Tiene 50 autos Por su garage Han pasado más de 300 autos En los últimos 40 años Dice que ¿Ustedes? ¿Cuánto crees que está evaluado Ese garage? Tiene 50 autos En estos momentos Tiene 50 autos Puede costar Ese garage puede costar Unos 20 millones de dólares Por lo menos 38 millones de dólares En 50 autos Suena de que pasa la pandemia ¿Cuánto va a contar? Oye No, es un auto Es que No sé qué autos tiene Creo que tiene un auto Un Ferrari Que vale como No sé cuántos millones de dólares Tiene un Ferrari GTO Tiene un VT4 Negro De la Segunda Guerra Mundial Que es uno de los clásicos Pero más Más espectaculares Que existen Tiene un Lola T20 Tiene un auto De la carrera Del ganador De la pista de Le Mans De la 24 de Le Mans Del año 1979 ¿Caché? Tiene un Porsche Del año 84 Tiene un Lotus Elan Que fue su primer auto Entre otros autos más Tiene un Aston Martin ¿Y tu mamá dónde está? Llegó la Isabel Bueno ¿Qué más autos tienes? Tiene un Ferrari 275 Daytona Amarillo Un Bugatti T35 Que es un auto De los años 20 Tiene un Jaguar D-Tate Tiene un Lola T297 Isabela Salud a los tíos Mira Mirati Hola ¿Qué fue la mamá? Porque me tuve que quedar Me quedó Isabela Mirati ¿Cómo estáis? El Hombre Araya Te está mostrando A ver El Hombre Araya Muéstramelo Ahí está Qué bonito Ya Bueno Te cuento Espera Mira Te digo ¿Cuál más tiene? Tiene un Ferrari 512 ¿Cómo se llama tu papá? ¡Qué rato! ¿Cómo se llama tu papá? No Pregúntale ¿Cómo se llama tu papá? No Pregúntale ¿Cómo se llama tu papá? No se interesa Ya ¿Cómo se llama tu papá? No Bueno Tiene Papá Dice que No está Dice La mecánica No está Bueno Dice que la mecánica Para él Es algo más importante O casi más importante Que la música Que le gusta Y él mismo arregla Sus autos ¿Cachai? O sea El mismo le mete Son una terapia Yo entiendo que hay gente Que no le gusta En mi casa no le gustan A nadie Salvo a mí Pero Para mí son una terapia Son No sé Son Son como Pequenas obras de arte Son maravillosas Diseño Tecnología Me gustan los autos ¿Gordo te gustan los autos? Me gustan los autos No soy muy aficionado A los autos tampoco Pero Pero me gustan Sí, me gustan Yo soy invitado El otro día Al programa De El programa De los autos En la noche En la agricultura Si te escuché Sí, compárense Papá Pero Pero gozo más mirando Gozo más mirando Y disfruto más mirando Lo que son las motos La sensación La sensación De manejar un auto Hoy día Hoy día Los autos son mucho más seguros Y todo eso Confiable Y todo Pero se perdió Se perdió Esa sensación De manejo De sentir un poquito El auto La suspensión Sentir los frenos Sentir la dirección Ese contacto Con el pavimento Y eso se ha perdido Un poquito Bueno Son cosas que pasan Ya carito No es que no me quiero Meter al lado de los autos Porque si no Voy a empezar a hablar De más autos Tienes que meterse la fea Con el tema Mira Cacha lo que cuenta Lo que cuenta Mason Dice Mi primer auto Fue un Lotus Elan Y lo pagué Al contado Con lo que me dieron Con lo que gané Por la venta Del disco The Dark Side of the Moon Del año 1973 Maravilloso Y es un auto amarillo Bueno Pero Ahora Es un clásico Yo nunca vi Estos modelos Pero dice Bueno Y ese auto Todavía no me entiende ¿Cuánto debe costar ahora? O sea ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? ¿200 mil dólares De la época? ¿O no? No tengo ni idea El Dark Side of the Moon Es un tremendo disco Ahora Si este consejo Compute una colección De autos De treinta y tantos Millones de dólares ¿Cuánto tendrá Roger Waters? ¿O cómo se llama El otro gordo? Es que para Hay una pura Hay un tema aquí Que Mason Es el único De los integrantes De Pink Floyd Que ha estado presente En todos los discos De Pink Floyd Porque Waters Se fue ¿Cachai? Pero él El único De toda la De toda la banda Es el único Que ha estado En todos Por ejemplo He estado en Echoes En Time En el Dark Side of the Moon Han estado Pero Gilmore Y Gilmore ¿Y Gilmore, weón? No, pues si se separaron No, porque Gilmore No, si se separaron ¿Quién se quedó con Pink Floyd Al final? ¿Gilmore o Waters? ¿Water anda con...? Ah, no No sé No, pues Waters anda con el Dark Side of the Moon Y con el Chancho Y toda la cuestión Pero... Y con el de Wall Pero es que los dos como que presentan... O sea, Wall se presenta como Water Y Gilmore parece que se quedó Un poco más con... ¿Qué pelea habrá sido esa, weón? Podríamos... Podríamos investigarla, weón Busquemos cuál era la pelea Preguntemos a la Steve Hoy día no Hoy día no ¿No? No, sí No, pero weón Brigio Cacha que dice Tiene seis Ferrari Seis Ferrari Tiene un Ferrari Que solamente se hicieron 499 Y yo pregunté ¿Por qué no eran 500? ¿Y el 506 por qué era? Porque era como El modelo de prueba Entonces hicieron solamente 499 Y a Lorenzo Las divisiones no le gustaba No le gustaba hacerle El número cerrado ¿Cachai eso, no? Oye, sí Pues debe ser como cábala De cuestiones Pero... Claro Hay un puro Ferrari De tener la mitad Más de la mitad de la plata ¿Pero vi un Ferrari Que cuesta cuánto? ¿Un millón? ¿Un millón de dólares? No, hay Ferrari De diez millones de dólares Ya, mira David Gidmore Es el que mantiene Ojalá que estemos correctos Y si estamos equivocados Está lo mismo Pero... Acá está la línea de tiempo ¿Cachai? En donde está Sid Barrett ese Que partió en el 64 Hasta el 68 Bob Proosky Solamente porque David Gidmore Partió en 1967 Más o menos Hasta el 96 ¿Viste? Ahí está Nick Mason Que ha estado todo el tiempo Después tuvo el 2006 2008 Y él continúa Hasta el 2015 Roger Water Desde que partió Hasta 1985 Ahí se fue Sí Luego se juntaron Gidmore, Water Nick Mason Y Richard Wright En el año 2005 Hasta el 2008 Se juntaron un poquitito Ellos Y Richard Wright Nick Mason Ha estado todo el tiempo Con todos Con los dos Nick Mason Y Richard Wright Estuvo hasta el 81 Y luego En los 88 En el 96 Y después Se juntó de nuevo Con ellos En el 2006 Y 2008 Pero cuál habrá sido La pelea Ahí, gordo O sea Roger Water Con David Gidmore Son los que pelearon Y este Juan Cain Ahora Roger Waters A ver Gilmore Llegó a reemplazar A Sid Barrett Y Y lo trajo Y lo trajo El mismo Roger Water Porque bueno Y después se pelearon Y se lo cagó Porque se fue Water Y Gilmore se echó Con el grupo Sebo Se lo cagó Que feo Que feo Es como Yo te traigo Tú me invitás Y después yo te cago Con tu negocio No Que feo 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 Horrible Ya Vamos a escuchar una de Big Floyd Ya Sebo Escalera al cielo Ya Big Floyd Hombre Big Floyd De Zebelin Ah chucha Perdón 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 Ya Vamos Música De Zebelin Gracias por ver el video 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 Seguimos compartiendo O sea que es para el cuerpo entero Oye Y relatos de lo que está pasando en Argentina Con los casos de coronavirus Que bueno Argentina De verdad se está empezando a poquito A ir a la super chucha ¿Qué más tengo? Le llevo, le llevo, le llevo, le llevo, le llevo Y cómo han funcionado durante los últimos 15 años Eso me interesa Eso me interesa El tema de los colegios ¿Qué va a pasar con los colegios? Es que no necesariamente son Bueno, los colegios Muchos piensan que muchos van a perder el año Y va a depender de los padres Si hacen repetir o no repetir a sus niños Se dice que este año No van a haber prácticamente vacaciones de invierno Ni tampoco vacaciones de verano Puesto que el colegio podría seguir Y cambiar el sistema escolar Para adaptarlo casi un dos por uno En un año y medio O sea, desde septiembre de este año Hasta diciembre del próximo Que tu hijo si estaba en tercero básico ¿En qué curso está Antonio? En sexto, quinto ¿O no? Sexto Ya, que le hagan sexto y séptimo En el próximo año y medio ¿Cachai? O sea, es como el sistema dos por uno Pero dejando fuera cierta asignatura Pero existen algunos colegios Yo parece que tengo ganas de pegarme Una ida a otro lado No sé, estoy pensando Porque ahora que estamos trabajando así Yo podría trabajar desde cualquier parte del world Exacto Yo en este minuto Yo podría estar en África Perfecto Mira, hay un colegio que se llama Colegio Virtual Betel Ya Que les hicieron un reportaje Durante la semana Que es todo Todo es educación a instancia Con no más de Dos alumnos por curso Una familia, por ejemplo Tiene un niño de 10 Uno de 11 y uno de 19 Que salió el año pasado del colegio Y que dio la prueba de aptitud O sea, la PSU Obteniendo en promedio El colegio Con los 12 que salieron el año pasado 693 puntos promedio Está súper bueno Exacto Porque es una educación A distancia Pero súper personalizada Al ser pocos alumnos Lo que le permite también a los niños Sí, sí Lo que pasa es que Lo que pasa es que No creáis lazos sociales No habláis con el otro Pero por ejemplo Como es medio exclusivo El colegio Dicen Vamos a pasar No sé Roma Y el pendejo Puede estar con su profesora Conectada Acá en Chile Y él le dice Mire, usted me habló Del coliseo romano Pum, ahí está el coliseo romano Y ya está Iba haciendo clases a distancia Y les permite Ir también Viviendo experiencias Y que sea más presencial Ahora, no un colegio barato Un colegio que está costando Entre 77 y 750 lucas mensuales No te puedo creer No te puedo creer Sí ¿Cómo ser tan caro? No Mira, por ejemplo Aquí dice Es algo O a lo que uno Le va agarrando vuelo Dice Alejandro Un estudiante de ingeniería Que cursó su enseñanza media En el Think Academy Un colegio online Después de graduarse De la PSU Para entrar al sistema universitario Y ahí ponderó 708 puntos Como un conocedor De la educación remota Opina que En su casa de estudios Hay falta de preparación Los profesores No están listos ¿Por qué? Porque hay que especializarse En poder llevar Una clase online Dicen estos chicos Dicen Nos da la posibilidad De interactuar mejor Con el mundo Nos permite Manejar nuestros tiempos Nos permite Convivir con nuestras familias Y más allá de eso Poder Yo también encuentro ¿Sabes qué? Las cosas que están pasando Yo encuentro Yo encuentro Yo encuentro Que el colegio La educación escolar Está muy Muy antigua Es una educación Que Puta Que ya no Deberían existir más O sea Como estas alternativas ¿Cachai? Porque Ponte tú Una familia Que quiere viajar Una familia Que quiere viajar Que no quiere establecerse En ninguna parte Sino que quiere ser nómade Ponte tú No podéis Ponte tú No ¿Estás obligado A quedarte siempre En lugar donde están Los cabros estudiando? No Si existen 100 colegios online En Chile No pero Sí Por eso te digo Gordo Pero Otro sistema De educación Gordo Otro sistema Un sistema Que sea Una educación Más universal No sé Que yo pueda llegar Ponte tú A México Y meter a mi cabrón En el colegio Y todo lo cual es igual ¿Cachai? Como Que sea como No sé Hoy día Es un mundo globalizado Hoy día Tú vayas Si te gusta ver Friends Si te gusta ver Friends Y te gusta ver No sé Otra cosa Hoy día Tú vayas a Japón Vayas a prender la tele Y vayas a ver Exactamente lo mismo Es complicado Es difícil Porque No pero mira Mira Sabalita Sino que también depende Del poder adquisitivo De cada pueblo No gordo Pero mira Ah No estoy hablando de eso Hombre Estoy hablando ¿Estás hablando de educación O no? O tú me decís La cosa que sea más universal Si el mundo hoy día Está globalizado De acuerdo Pero la educación Tú tienes que plantarle Ciertos ítems La cuestión va ordenada Por algo ¿Cachai o no? Ya pero mira Acá lo que dice En este colegio La materia El tema Pero espérate No gordo No gordo No gordo El pendejo Sacó 700 puntos Y dice Pero Tranquilo Pero escúchame Tranquilo Pero tranquilo Es que creo que Te está equivocando gordo Y lo está yendo Por otro lado Dice El problema Estoy asegurando Estamos conversando Porque si no te dejo exponer Y listo ¿Cachai? Pero estamos conversando Déjalo exponer Y después hablar Ya Pero dice que es Un enfoque El problema Es Y dice En estos momentos El Minedud Quiere llevar las clases presenciales A virtuales Haciéndola igual Como lo hacía antes Y el problema Es que para poder hacer Clases online Tiene que haber Otro enfoque Pedagógico ¿Cachai? Y ahí es donde ellos Se basan Por internet online No No Pero bueno Yo lo veo Con mi hijo Yo lo veo Que tratan de hacer Una clase normal ¿Cachai? Con 28 cabros chicos Entonces ahí es donde Es donde está el problema Yo creo que Es una alternativa Se cree Se cree que De aquí a 5 años más Por lo menos En nuestro país Van a existir Al menos Un 15 o un 20% Más de colegios Que te va a dar La universalidad De poder estar En cualquier parte Y con gracias A una conexión De internet Vas a poder Seguir educándote Bueno Eso existe A ver Gordo ¿Cuántas de las cosas Que vimos en el colegio Nos sirven hoy día Actualmente Para El fondo Para ganarnos la vida? Ah no tengo idea No sé No sé ¿Qué porcentaje ¿Qué porcentaje De lo que estudiaste En el colegio Te ha servido hasta el día de hoy? No Yo creo que Más que el contenido duro Ha sido La forma en que se educa La manera de conversar El tema de la personalidad El tema de discutir El tema de plantearse Al frente de un grupo de personas Yo no encuentro Que el sistema educacional Actualmente Sea un sistema educacional Que te dé herramientas Para defenderte en la vida Salvo Los colegios industriales Que te enseñan No sé Hay colegios Que así te enseñan cosas Sí Yo no estoy justificando La educación Yo no estoy diciendo Que la educación sea buena ni mala Pero ¿Cuáles son las herramientas Que te da el colegio hoy día Para desenvolverte en la vida? Hoy día salís del colegio Si no estudias algo Tenés que dedicarte aquí No, de acuerdo Pero Pero por ejemplo Si es importante Que un colegio te enseñen A plantear ideas Al frente de un grupo de personas Ya, pero eso no pasa Por eso estoy diciendo Eso es importante O sea Y eso debería Estar Que es lo que hacemos En los colegios El primer año ¿Cachai? Y todos los ramos De primer año Lo que tenemos que hacer Es Poder nivelar A todos los cabros Que llegan de cuarto medio De la misma manera Porque llegan Todos distintos ¿Cachai o no? Bueno, Estados Unidos Creo que se hace un bachillerato Al principio No sé En fin Hoy día Hoy día Los cabros salen del colegio No saben hacer Un huevo frito Bueno No No Es verdad ¿Cachai? Entonces ¿De qué me estoy hablando? ¿Cuál es la ¿Cuál es la ¿Cuáles son las herramientas Que te da El colegio hoy día Para defenderte en la vida? O sea ¿Estás estudiando 12 años Para dar una prueba de mierda Bueno El centro de la universidad Esa es la Esa es la finalidad Del colegio Yo creo que Esto lo he planteado ¿Cuáles son las herramientas? Si el clavo Lo quiere estudiar en el colegio Después lo quiere estudiar más ¿Qué es lo que me da el colegio Para poder defenderme en la vida? Estoy de acuerdo Con lo que estoy diciendo Pero Pero los temas son distintos Una cosa Es la calidad del colegio Y la otra Es que los colegios Hoy en día O en 10 años más Tengan la capacidad De enseñar a distancia Esa es la discusión O no hay que buscarlo Hay una película Porque Enseñar a distancia Hay una película Existe Hay 60 colegios inscritos En colegiosonline.cl Creo que se llama 60 colegios más o menos Que tienen hasta 25 20 alumnos por curso Que tú puedes Hoy en día Ir e inscribirte Y te permite estudiar Aquí o en Hamburgo Con la educación chilena Claro que vale 700 lucas Vale 110 mil pesos Más o menos Con 30 lucas La matrícula Oye Existe Déjame hacerte una cosa Déjame hacerte una cosa Esa posibilidad Hay una película Oh ya habla tuya ¿Cachai? Existe Yo lo vi ahora A principio de año Está Existe Tú puedes estudiar Ahora con tu hijo Sacarlo a ese colegio Que lo tenés Irte a donde tú quieras Y seguir estudiando Normalmente Existe Está No tienes para qué Esperar de año Bueno Hay una película Que se llama Capitán Fantástico Que está en Netflix Yo les invito a ustedes Que la vean Tiene que ser Un equilibrio Entre las dos cosas Pero Pero Esta película Se trata de un gallo Que en el fondo Aísla a sus cabros Se los lleva al cerro Y nos empieza a educar En un contacto Gévy con la naturaleza A cazar su comida A plantar su alimento A sembrar sus vegetales En fin Claro Es una película Extraordinaria Por favor Veanla Y la conclusión Es que en el fondo Tiene que haber Una Cierto Una cosa como Compensada Cierto Pero También es una crítica Al sistema actual Que los cabros No saben hacer Nada No lo chavés No le ponen Solamente esa Esa es mi crítica Que convendrá más Que el cabro Estude online Mientras el cabro Pueda desarrollarse Deportivamente Que tenga más tiempo Para hacer deporte Que tenga más tiempo Para En fin Para ir a más museos Que a lo mejor No sé Que investigue ¿Cuáles son las herramientas Reales Tenemos que pasar La división Multiplicación Si eso todo Lo hace un computador ¿Qué es lo que tenemos Que checar hoy día A los cabros? ¿Por qué tenemos Una educación Que es la misma educación Que había hace 50 años atrás? Eso no puede ser Algo malo hay ahí Algo malo hay ahí Bueno, a mis hijos Les decía La misma educación Que pensaban a mí En el colegio Está bien Yo sé que tiene que haber Etapa y todo Pero ese es un discurso Muy Es un discurso Muy Encuentro yo Muy Muy cómodo ¿Cachai? Porque resulta que Siempre Y el gordo Me podrá Me podrá Avalar En lo que voy a decir Me podrá dar la razón Se decía No La música Hay que aprender Primero Se aprende Por ejemplo Con una guitarra Una guitarra clásica Y después Vamos hasta La guitarra eléctrica Y tienes que aprender La música Ta 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 ¿Cierto? Güey Ta 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 Y realmente Se llega a School of Rock Y déjala cagar Y School of Rock Te enseña con Pink Floyd ¿Cachai? Y mi hija En la segunda clase Estaba tocando Güey Una canción Güey De Tengo idea ¿Cachai? Entonces ¿Qué pasa En el fondo Con el tema De la educación? Algo estamos haciendo mal No podemos estar educando A los niños Igual Que hace 50 años Porque hoy Las necesidades Son totalmente diferentes Eso es lo que digo Estamos de acuerdo Nada más Y hay que ver Y hay que identificar Cuáles son las potencialidades De cada cabrón Chico Güey Lo único que sé Es que el cabrón Tiene que salir del colegio Tiene que salir del colegio Con suficiente conocimiento Para defenderse en la vida ¿Cachai? Y después desarrollar el resto Y eso no está pasando Ya Ok Nos vamos Gracias Sebamed Gracias Naturvital Sebamed Gracias Pero mira Se volvió a caer PF Buscándolo Pero recógeno Es que tanto Que te moví Yo tengo PF PF alimentos Los mejores productos Sebamed Y Naturvital Encuentren Naturvital En www.tiendacreso.cl Tienen despacho a domicilio Ojo Para cada tipo de cabello Hay un tipo de champú Hay un tipo de acondicionador Y hay Por ejemplo Para el crespo Para el rubio Para el teñido Para el canoso Para el pelo largo Para el pelo corto Para el con caspa Para el que se le cae Para todos ellos Y mucho más Tienen Naturvital www.tiendacreso.cl Y PF alimentos Lo más rico Para este fin de semana Comas un choricillo Comas un asadito Con unas longanizas De PF Ala En un rato más Vamos a hacer el sorteo De quien se lleva Ay me Me desmayé De quien se lleva El premio de PF De esta semana En gemelos Entre todos los que subieron La fotito Con el hashtag Gemelos Un producto PF Así de simple Un producto PF Has de gemelos Chao Listo Así de simple Ya Que tengan bonito fin de semana Ustedes también Nos vemos Nos vemos Y guárdense Guárdense Ahí con paciencia Sí Y háganlo Chao 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 chiquillo Un abrazo Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!